y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana con diez minutos, ocho de la mañana con diez minutos, bienvenidos señoras y señores a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Toda la equipa nos escucha a través de Radio San Martín, en Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, en Cusco a través de Veritas, en la Convención a través de Radio Quillabamba, en Cepagua, en Coyale a través de Radio Cepagua, en todo Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios y también nuestros amigos de Ayacucho nos escuchan a través de la voz de Ayacucho y de Huánuco a través de Radio Huánuco FM y todo Lima, por supuesto, nos escucha a través de Radio Santa Rosa y a esto todas las redes que se unen a nuestro programa ya estamos con Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos, estamos con Abel y la jorobita del día siguiente, después de los festejos de anoche, pero aquí estamos, viernes con ustedes, con mucha, mucha información y queremos empezar por lo que está sucediendo en este momento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abel, tú eres sanmarquino, ¿verdad? No. Ah, tú eres la católica, igual que yo, igual que yo. Ayer, anoche, hemos escuchado consignas en la puerta de San Marcos que a mí me han dejado muy preocupada, les voy a explicar después por qué. Pero en este momento la Policía Nacional ha ingresado a la fuerza de San Marcos. Los alumnos habían tomado a la fuerza de la universidad. Los alumnos protestan por razones válidas. Es decir, estudios generales que tiene San Marcos, al igual que lo tiene la Universidad Católica, es una parte inicial de la etapa formativa del alumno que es muy importante y que no se puede tratar de manera improvisada. Los alumnos dicen que se les han cambiado la malla curricular de manera improvisada y que además no se ha contratado al número de profesores suficientes para poder atender al alumnado. Si es así, pues tienen toda la razón en protestar, porque nadie quiere ser burlado en sus estudios, ¿no? Uno quiere estudiar para aprender, no para perder el tiempo. Entonces, frente a eso, la universidad tiene que tener una respuesta. Y normalmente las protestas universitarias son las que logran finalmente un cambio. Y eso no se puede dejar de, digamos, de felicitar. Está bien, esos alumnos están vivos, están protestando, están interesados, están involucrados en la vida universitaria. Dicho esto, para obtener ese objetivo, que es una reacción del rectorado frente a su protesta, no se pueden cometer delitos. Y eso es lo primero que tiene que aprender un dirigente universitario. Tomar un inmueble en el Perú es un delito. Y si el inmueble se toma por más de dos personas, y si el inmueble se toma, si el inmueble que se toma es propiedad del Estado, y además presta un servicio público, la pena es no menor de dos ni mayor de seis años. O sea, los chicos que han detenido hoy día, ¿podrían ir presos? Podrían ir por usurpación de dos a seis años. Entonces, tienen abogados que han contratado, o que están ayudándonos desde la Facultad de Derecho, supongo, tienen que decirles la verdad. Tienen que decirles que si toman la universidad, cometen un delito. Se llama usurpación. No me lo estoy inventando por fastidiarlos, está en el Código Penal. Es bien claro, y lo he traído aquí para que los estudiantes estén claramente informados de los que han participado en estos actos. La usurpación es, está en el artículo 202 del Código Penal, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años, tercer inciso, el que con violencia o amenaza turba la posesión de un inmueble. ¿Ok? Este es el caso. Pero hay unas formas agravadas y entonces se dice, será reprimido, será, perdón, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años cuando dos, intervienen dos o más personas, y cuatro, ¿no es cierto?, se trata de bienes del Estado o destinados a servicios públicos o de comunidades campesinas o nativas. ¿Ok? En este caso se trata de bienes del Estado destinados a servicios públicos y la usurpación se realiza por dos o más personas. Por lo tanto, es usurpación en su forma agravada y la forma agravada es de dos a seis años. Entonces, lo que les dura la carrera universitaria, vamos, ¿ok? Parece, tú dirás, qué bárbaro, qué fuerte. Bueno, esta norma está en el Código Penal porque durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, se tomaba la propiedad ajena, ¿no es cierto?, sin que hubiera consecuencia alguna. Entonces, está en el Código Penal y es importante que los alumnos sepan que pueden protestar. Es legítima la protesta. Absolutamente. Que marchen dentro de la universidad, que marchen fuera de la universidad, que hagan la protesta, pero que no tomen el inmueble, porque al tomarlo además, hay una cosa que es importante, se defienden los derechos de algunos, pero se avasallan los derechos de otros, porque no todos los alumnos de San Marcos están participando en esta protesta. Y acá viene la segunda preocupación. Anoche, escuchando las arengas sanmarquinas en la puerta 3 de San Marcos, un joven con megáfono gritaba la siguiente consina. Servir al pueblo, me puso a amar en el título, pero es servir al pueblo de todo corazón. Y servir al pueblo de todo corazón, para quien haya vivido Ascendero Luminoso, para quien haya vivido el maoísmo del Perú, sabe perfectamente que esta es una consigna de mao que está en el libro rojo. Es una consigna rara hoy en día, porque siempre tú puedes decir, por los derechos de los estudiantes, viva, ¿no? Pero servir al pueblo de todo corazón, en medio de una protesta, porque no te parece correcta la currícula de letras, es muy raro. Entonces, que oiga bien la dircote, porque ahí está pasando algo muy extraño. Servir al pueblo de todo corazón es un talán para cualquiera, y yo tengo 54 años, igual que Abel, desde ayer, y tenemos más memoria pues que estos chicos jóvenes que nos acompañan acá. Ahora debe ser pues algún dirigente, no creo que... Yo espero que sea algún dirigente y que no sean los alumnos jóvenes que no saben de qué están arengando. Así es. Pero les aviso a todos, cuando tú gritas servir al pueblo de todo corazón, estás en la línea de mao, estás en la línea de Ibarra Guzmán. Es una línea bien clara, esa fue una consigna senderista desde los ochentas. Y era una consigna que se utilizaba en sus movilizaciones dentro de los penales, en las mismas universidades. Así que, este... Mucho cuidado, el que tenga oídos que oiga bien. Porque esta no es una consigna cualquiera. Y esa sí me preocupa. Que los alumnos protesten me parece estupendo. Significa que están vivos, no están muertos. Eso. Y la universidad justamente quiere gente pensante. Exactamente. Que hay pensamiento crítico, que protestas, que... Y que está muy bien, y que les parece que sus profesores no son lo suficientes, en número, en calidad. Todo eso me parece estupendo. Que no cometan delitos y que tengan cuidado con quienes son sus dirigentes. Mucho cuidado. Porque las arengas no son las que yo esperaría normalmente en un tipo de manifestación meramente universitaria, ¿no? Hay una infiltración que me parece extraña. Puede ser una casualidad. Puede ser una casualidad. Puede ser una casualidad. Puede no ser nada. ¿No es cierto? Pero puede ser algo muy grande, ¿no? Entonces, este... Mejor... Mejor, este... ¿No? Que... Que se asesoren bien. Y... Y es importante en esto del asesoramiento no cometer delitos. No cometer delitos nunca antes de ejercer una acción como la que han ejercido. Porque además la policía los va a demorar pues en cinco minutos, ¿no? Ayer tomaron la universidad y hoy entró la policía. Y con autorización del rector. ¿Qué? Creo que el rector ha autorizado... No, no solamente con solicitud del rector. O sea, el rector solicita el auxilio de la fuerza pública. Entonces, este... Eso es clarísimo. Así que, protesten. Muy bien. Critiquen, reclamen, pidan, marchen dentro de la universidad. Este... No sé. Pueden pifiar al rector si quieren, pero no pueden tomar la universidad. Porque cometen delito. Porque cometen delito. Y la pena es de seis años. Y estas arengas, lo único que hace es que todos temamos que acá hay una infiltración muy, muy preocupante. Que no debería estar ahí. ¿No es cierto? Sobre todo, si tenemos, este... En estos días, pues, un congresista que no tiene mejor idea que pedir el indulto de Imael Guzmán, ¿no? Con el estatuto. Carmen Cervantes pregunta, y creo que eso estaba antes y ya se ha quitado, ¿no? Pregunta, ¿no está prohibido que la policía ingrese a las universidades porque los estudiantes pueden ser secuestrados, torturados y asesinados como lo hizo Fujimori? No. Primero, porque el grupo Colina, no sé yo, que era el que hacía esos trabajos en la Universidad de Huancayo, no lo hacía a plena luz del día y no lo hacía dentro de la universidad. Acuérdense ustedes que en la Cantuta entran al dormitorio de la universidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, no lo pueden hacer. Son operaciones clandestinas. Aquí no hay nada clandestino, está en toda la cámara de televisión, el rector ha pedido la recuperación de la universidad y hay una cosa que se llama delito flagrante. ¿El delito flagrante cuál es? La usurpación. Si hay un delito flagrante, la policía puede intervenir en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo se les ocurre, no es cierto, a estas alturas ya de nuestra historia, cometer un delito flagrante? No lo pueden hacer. ¿No es cierto? Cuando yo estaba en la universidad en los ochentas, hubieron varias tomas de la universidad en solidaridad con los trabajadores administrativos. Así es. ¿No es cierto? Pero no duraban más de veinticuatro horas. Hacíamos marchas. Sí, pero los alumnos se metían a la universidad y abrían la universidad. Había una contra, digamos, ofensiva de los propios alumnos que querían tener clases. Entonces, esa es, este, esa es complicada, ¿no? Complicada la situación. Pero en fin, vamos a, vamos a cambiar de tema, porque hay varios temas. Hay varios temas. Hay varios temas. Mucha gente me está preguntando por el caso de Susana Villarán. Sí. Que está en todas las portadas hoy. Lo primero que tendríamos que decir es que allanan las casas de Susana Villarán, suena a que Susana Villarán es pues una especie de terrateniente urbana, ¿no? Que tiene casas. Tiene un montón de casas. Casas. Tiene edificios. Edificios, sí. Porque enfocan edificios, fotografía de edificios. No, acá, acá es muy gracioso. El comercio dice Fiscalía allana casas de Villarán y de exgerente municipal. Allanan viviendas de Villarán y de su gerente. De repente, el plural se refiere a que es de ella y del gerente. No sé. Pero da la impresión de que tiene un montón de propiedades, ¿no? Y la pobre maldicia que no tiene nada, como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. Y la verdad es que Susana Villarán estaba, está aparentemente, a ver, está en, trabajando en Vía El Salvador, eso es lo que ella ha dicho, ¿no? Tiene un trabajo en Vía El Salvador y su hermana tiene un departamento en la playa Arica que le presta para que ella duerma ahí porque le queda más cerca al trabajo. Creo que son varios departamentos de varios hermanos, ¿no? De todos sus hermanos, ¿no? Un edificio multifamilia. Han hecho un edificio multifamilia. Que ella no tiene, pero que... Ella no tiene piso ahí. No, no, no. Es prestado. Prestado. Que le presta para que se quede a dormir y pueda asistir a su trabajo más temprano porque efectivamente la playa Arica queda más cerca a Vía El Salvador, ¿no es cierto? Estás en el sur de Lima y desplazarte es mucho más sencillo. Muy bien. Entonces fueron ahí y se han llevado la computadora de su hermano Álvaro que ha dicho que encantado les da su computadora porque si no se las diera o sea, no dirían que estaba ocultando algo. Entonces se han llevado los documentos de su hermano, la computadora de su hermano, en fin. Y donde ella vive, que ha vivido acá mucho tiempo en el Girón Nazca, pero ahí no han ido, han ido a Miraflores, a un departamento también, han hecho una incautación. Ha dicho a la señora que no hay nada que encontrar porque no hay mucho que buscar, pero en fin, si la policía y la fiscalía consideran que es necesario y el juez lo ha autorizado, pues se tiene que hacer. Y en el caso de Miguel Castro igual, yo no sé si tiene viviendas o no. Pero hay que también ver la utilidad de la medida, ¿no? Cuando sale la policía y el fiscal le pregunta, oiga, ¿ha sido un éxito? Sí, gran éxito. En todos los casos es un gran éxito. Nunca tienen un fracaso, encuentran información buenísima, importantísima, relevante, determinante, y la verdad es que deben tener un cuidado con esa información porque no se filtra nada en la prensa, ¿te has dado cuenta? Se filtran las imágenes de las casas, se filtran las imágenes del allanamiento. La doctora Milano Maraví, que es la esposa del señor Bedoya, ha salido a protestar y con toda razón diciendo que la policía no tiene por qué estar entregando las imágenes de los cuartos de sus hijas, ¿no es cierto? Para que la prensa nacional se jaralee, ¿no es cierto? Porque les han quitado toda la intimidad de sus hijos, con toda razón, ¿no? Y ella es una abogada competente que tiene su propio trabajo, ¿no es cierto? Y que también se le ha incluido, ¿no es cierto? Como un agente, digamos, dentro de esta operación. Es una cosa tremenda. Ahora, Rosemary, tiene sentido, no por el caso de Susana, sino por, imagínate, por todos los que han intervenido en Odebrecht, ¿tú crees que alguien va a tener un papelito? Esa es la segunda pregunta, pues. ¿Un papelito que los vincule? Ya los quemé, ya los boté, ya los tiré a la basura. Ya después de todos los allanamientos, que han sido muchos, ¿no es cierto? Si hay una persona delincuente que tiene una conducta delictiva, ya quemó todo, pues ya lo metió a la fogata, pues, ¿no? Este, ya agarró el disco duro pues a comazos, pues qué sé yo, ¿no? Acá me dicen que se le echa qué, que se le echa ácido. Chaquesta sabe, ¿no? No sé, que no sé qué series estás viendo, pero, en fin, lejía, lejía nomás. Entonces, algo es evidente, o sea, a estas alturas, si te tienes una documentación que te incrivina, ya la desapareciste, ¿no? Yo supongo, ¿no? Y llegan un poco tarde, ¿no? Y a las casas de personas que no tienen relación alguna con los hechos que se están investigando. Cierto es que el caso de Susana Viarán, en el caso de Susana Viarán, sí hay un problema grave, porque como yo les he explicado ya alguna vez, la figura del cohecho pasivo impropio sí está, digamos, casi, casi calzada con su conducta, ¿no? Vamos a ir a una pausa, me piden, y después les leo lo que dice el Código Penal justamente sobre la conducta de Susana Viarán respecto a recibir donativos de proveedores de la municipalidad, que ese es su problema más grave. Es un problema gravísimo. Gravísimo, penalmente gravísimo. A diferencia de las otras donaciones de campaña, ¿no es cierto?, donde yo siempre digo, bueno, la fiscalía tiene la mala costumbre de rotular todo como lavado de activos para que ingrese esta fuerza especial que ha creado el fiscal de la nación y todo es lavado de activos. Y todo no es lavado de activos, pues, ¿no? Entonces, este, pero como lavado de activos es un delito muy grave y te da el tiempo para investigar por más tiempo y te da para que prescriba más lejos, entonces a todos le ponen el lavado de activos. Pero el caso de Susana Villarán es un caso de cohecho. Lo más probable es que sea un caso de cohecho bien claro y que, bueno, ahí haya responsabilidad. Sobre todo, creo yo, del gerente general y de ella. Vamos a ir a la pausa y regreso. ¿Qué tal alergia la de hoy día? Los alérgicos deben estar sufriendo mucho como yo. Vamos a la pausa y regresamos a más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, los invitamos a participar a la peregrinación por el cumpleaños de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, conmemorando sus 432 aniversario de su nacimiento. Este próximo viernes 20 de abril, visitaremos su casa, el pozo de los deseos, la capilla donde la bautizaron, su habitación, el monasterio de Santa Rosa, su tumba, apreciaremos el documental Una Rosa en el Mundo, celebremos juntos y visitemos los lugares donde vivió y santificó. Informes e inscripciones Girón, Camaná 158 Lima, teléfono 4276793. Radio Santa Rosa, 61 años llevándote buenas nuevas en tu vida. En la resurrección de Jesús, algo se pone en movimiento. Los evangelios hablan de un terremoto para expresar este quebrantamiento que da paso a una realidad nueva. También en nosotros hay algo que necesita ser sacudido, una puerta que debe ser abierta o un muro que tiene que ser derribado. Resucitar significa tirar abajo todo aquello que no nos permite ingresar en nuestro corazón y tener un verdadero contacto con nosotros y los demás. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. de la mañana con 19 minutos estamos a través de la red Sodomco en conexión con todas las radios en Lima y en el Perú y estamos con A Pensar Más. Es divertido como nuestros oyentes siguen por Facebook Live nuestra transmisión entonces nos ven en televisión y dicen que ¿por qué miro tanto arriba? Porque estamos acá tenemos pantallas en la parte alta de la cabina para ver qué está pasando entonces vamos viendo las imágenes por ejemplo del ingreso de la policía a San Marcos vamos viendo por ejemplo que en este momento Martín Vizcarra es reconocido como jefe supremo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional no creo que esté diciendo nada porque habla algunas veces pero no dice mucho A ver Está dirigiendo a los generales Está siendo reconocido el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú A veces aprovechan estos discursos para decir soltar algunas cositas algunas pepitas En este día soleado En este día soleado Es un honor para mí recibir el reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú como está establecido en la Constitución Estas instituciones tienen la misión fundamental de garantizar la independencia la soberanía la soberanía la integridad territorial y el orden interno de nuestra República Grau Bolognesi Quiñones Santos y tantos otros héroes y prohombres de la patria han dedicado y ofrendado sus vidas para servir a nuestro amado país en el cumplimiento de su deber Como ellos ustedes ahora tienen la alta misión de servir al Perú y a sus ciudadanos respetando la institucionalidad democrática tan necesaria para la vida de nuestro país Este es un poquito mejor que el anterior presidente dando discursos pero no mucho mejor El amor a la patria tan importante para conducir los destinos del Perú requiere de todos sin excepción Pongamos en todo momento nuestro máximo esfuerzo para seguir creciendo con igualdad seguridad y bienestar social Esta voluntad y virtud han sido demostradas por ustedes en situaciones de conflicto en misiones de paz y ante desastres naturales Y el presidente está hablando de manera específica por las Fuerzas Armadas Sí, bueno no creo que vaya a decir mucho la verdad solamente está agradeciendo a las Fuerzas Armadas por su trabajo en algunas competencias que han tenido y lo cual me parece muy bien pero no creo que vaya a dar ninguna pepa ninguna pepa la verdad Bueno regresando al tema de Susana Villarán muchos de ustedes me dirán pero si ella no se ha enriquecido y aparentemente hasta ahora no hay prueba en contrario porque ha cometido un delito ¿Por qué? A ver porque el tema de los tiempos en su caso es muy importante mientras se planeaba y ejecutaba una revocatoria en su contra y ella a su vez dirigía una campaña para no ser revocada el municipio de Lima renegociaba un contrato con Noas y negociaba por primera vez un contrato con Noa de Leche ambas empresas han confesado a través de Garreta que es uno de los que recibe el dinero en Brasil del publicista digamos que ambas empresas pagaron la cuenta o buena parte de la cuenta de la revocatoria sobre todo en materia publicitaria los servicios de Garreta en Brasil que a su vez le paga a Fabre sus servicios entonces al margen de lo que hayan gastado 3, 4, 5 millones de dólares lo que fuera el solo hecho de que una empresa que es proveedora de la municipalidad a su vez pague la campaña política de el funcionario de la municipalidad constituye cohecho pasivo impropio y les voy a leer el segundo párrafo del artículo 394 del código penal que como yo les explicaba la conducta tiene que calzar perfecta dentro del tipo si calza hay delito y les voy a leer el funcionario de un servidor público Susana Villarán era funcionaria su gerente Castro también funcionarios públicos los dos Miguel Castro los dos funcionarios públicos ¿no es cierto? el funcionario de un servidor público que solicita directa o indirectamente no puede haberlo solicitado directamente pero sí directamente a través de Castro donativo promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo es decir renegociar el contrato o firmar el contrato lo iban a hacer de todas maneras ¿ok? no es un acto contra sus obligaciones es un acto propio de su cargo o sea nadie lo va a notar ¿no es cierto? pides un donativo para realizar un acto propio de tu cargo ¿ya? o empleo sin faltar a sus obligaciones o como consecuencia del ya realizado o lo que ya hiciste será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años ¿ok? entonces e inhabilitación por cierto entonces es una pena que tiene de 5 a 8 años porque se solicitó un funcionario público solicitó digamos indirectamente un donativo sí para hacer un acto propio de su cargo sí ¿cuál fue el donativo? el financiamiento de la campaña ¿cuál era el acto propio del contrato de su cargo? los contratos con novas y con novas de derecha entonces el caso de Susana Villarán es un caso muy complicado que ella no haya recibido un centavo como era alcaldesa de Lima por hacer un acto propio de su cargo firmar un contrato ¿no es cierto? recibió un donativo que fue para su campaña entonces sí se configura el acto cohecho a mí me parece bastante claro espero que tenga una buena defensa y que le den el mínimo en fin con reglas de conducta no tengo idea pero que se configura ahora que acá haya lavado de activos eso no hay pues ni de casualidad pues porque la pena es de 5 a 8 acá no hay lavado de activos porque no hay ningún activo que lavar sino que me digan dónde están los activos Susana Villarán que ha lavado porque no hay nada ¿no? por lo menos en el caso de ella ahora si algún funcionario de la municipalidad hubiera recibido para sí un dinero no para esta campaña lo hubiera ocultado lo hubiera puesto en Andorra lo hubiera convertido en otra cosa ya estaríamos hablando de otros delitos ¿no? y si Susana Villarán o sea si en esta campaña intervino mucha gente en la campaña de la revocatoria si una persona que no era funcionaria pública hubiese pedido el donativo a Odebrecht ¿igual le afecta? no porque solamente los funcionarios públicos cometen cohecho ahora pueden tener cómplices porque imagínate acuérdate que en Peculado justamente una de las la jurisprudencia desarrolló por el caso de Montesinos porque había gente que no era funcionario en público la figura de la complicidad en el Peculado figura que por ejemplo no tenía Chile y a veces era difícil extraditar de Chile por eso se iban todos corriendo a Chile pero el tema acá es que si puede haber complicidad en este cohecho ¿ok? entonces porque el corruptor también tiene es cómplice del delito o sea para que exista este funcionario ¿no es cierto? tiene que haber un corruptor que es su cómplice pero acá el digamos el tipo penal se centra en el funcionario o servidor público o sea él es el agente del delito porque pide directo o indirectamente o acepta o recibe ¿no es cierto? el donativo para hacer un acto propio de su función firmar un contrato es un acto propio de su función ahí no hay ninguna irregularidad tal vez no haya ni siquiera una irregularidad en el contrato pero el hecho es solo hecho de pedir el donativo ya está cada vez en la tipificación del delito y ahí está fregada ¿no? no hay ninguna salida para ella o sea definitivamente miren la única salida es presentarse a juicio decir todo lo que sabe ojalá que sus subordinados digan la verdad ¿no es cierto? y tal vez el testimonio de sus subordinados pueda atenuar su pena señalando que ella no fue informada o no sabía o lo que fuera pero de todas maneras tal vez no haya dolo pero si culpa ¿no? en el menor en el mejor de los casos para Susana ¿cuántos años? cinco cinco años o sea es efectiva sí ahora si tú haces una confesión sincera tú sabes que el juez está autorizado a colocarte una pena por debajo del mínimo legal o sea si Susana mañana se presenta y dice quiero declarar sobre el caso así es y voy a confesar todo voy a confesar todo ahora solamente puede hacer la confesión cuando se inicie el proceso o sea ya acusó el fiscal entonces ahí en la primera audiencia del juez ella podría decir eso te solicitan pues que no entonces tú dices sí señor ha pasado esto 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 es mi confesión esto es todo lo que tengo que decir y ahí cuánto le podrían este depende del criterio del juez pues depende podría ser suspendida sí podría ser suspendida o sea suspendida prisión suspendida cuatro años de prisión suspendida podría ser pero depende del criterio del juez el juez dice no señora o sea usted mínimo muchas gracias por su confesión le ponemos siete años de pena o sea acuérdense que Alberto Fujimori se allana a todos sus casos de corrupción que tenían como igual como pena máxima ocho años y le pusieron siete en todos todos los cohechos que tenía Fujimori los peculados todos le pusieron siete años porque la mayoría de esos casos tenía como pena máxima ocho entonces le pusieron siete y ya los cumplió entonces acá el juez puede decir no porque por su en fin importancia pública por la relevancia de su función usted tenía que saber ha sido una diligencia en sus labores y por lo tanto merece una pena ocho años de siete años por haber confesado no reducimos un año no sé cuál será la estrategia del fiscal sabemos que Susana Villarán ha desaparecido los medios le hemos invitado algunas veces pero no quiere hablar no desea hablar ella nos escucha nos está escuchando no desea hablar y tiene toda la razón es una parte parte de su derecho al silencio es importante pero es evidente que alguien le engañó o le engañó Castro o le engañó alguna otra persona y si esas personas confiesan por ejemplo ayudarían mucho a su defensa ¿no? porque digamos el dinero de la revocatoria salió de alguna parte se hizo una cuenta esa cuenta evidentemente no calza con la realidad y eso en el resto de campañas no es un problema pero en esta campaña en particular sí es un problema porque la municipalidad negociaba contratos con dos proveedores de la municipalidad muy importantes como OAS y Odebech y son ellos los que financian la campaña por el no entonces no hay ahí está atrapada en una situación este penal muy compleja de la cual no va a poder salir con facilidad es uno de los casos además según el fiscal de la nación más avanzados yo estuve ayer en una charla en la universidad católica en la apertura del año académico dijo que era uno de los casos más avanzados pucha y dije si ese está avanzado ¿cómo estarán los otros? recién están haciendo el allanamiento ¿no? este pero dice que es uno de los casos más avanzados bueno este y el caso de Toledo que también está muy avanzado pero que no lo trae al Perú ¿no? ahora es raro ¿no? porque en el caso de Susana Villarán no hay prisión preventiva y me parece bien que no la haya pero en el caso de Iván Tumala y Nadine si hay prisión preventiva cuando no hay cohecho pasivo propio y la fiscalía sabe perfectamente que ahí no hay lavado de activos porque no se configura pues el delito y si finalmente los condenan va a ser porque ya a ver es un papelón pues ¿no? pasarte años diciendo que es lavado de activos para que al final el juez te diga o la Suprema te diga que eso no es lavado de activos es horrible ¿no? y de nuevo el Tribunal Constitucional como si la vida humana importara poco o nada o la libertad no importara nada dicho bueno que la próxima semana el martes van a volver a ver el tema del habeas corpus la próxima semana cumplen nueve meses en prisión les habían dado una preventiva de dieciocho meses ya cumplieron la mitad eso no es justicia en ninguna parte del mundo eso no es justicia eso es un ajusticiamiento ¿no? es como lapidar a una mujer adúltera más o menos eso no es justicia pues ahora es un remedio de justicia al fiscal Juárez le parece que eso es justicia a mí me parece y al señor Carguancho que como digo es un juez canero le parece justicia eso no es justicia es un remedio de justicia habían medidas menos restrictivas de la libertad que se podían aplicar miren para que se haga una idea del abuso a la prisión preventiva en el Perú me contó una vez Luis Pérez Guadalupe cuando era jefe del INPE que el 10% de los ingresos a la cárcel en el Perú 10% de 70.000 presos es como 7.000 presos no duran ni un año porque están mal o sea mal puestos en la cárcel no debieron haber entrado nunca ustedes se imaginan el ahorro que sería para el Estado no tener ¿no es cierto? esos presos en la cárcel en las cárceles asignadas del Perú si es que Fiscalía y jueces hicieran bien su trabajo 10% son personas que nunca debieron haber entrado que podían seguir su proceso de libertad y que normalmente son absueltas y no les digo porque no lo sé el porcentaje de personas con prisión preventiva que son absueltas que ese es otro dato ¿ah? ¿y qué pasó? ¿quién te devuelve los dos años en la cárcel? nadie nadie pausa y volvemos 8.35 Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Noticia de Último Minuto nos vamos de paseo a Canta Santa Rosa de Quibes y Obrajillo este próximo sábado 28 de abril visitaremos la heroica Canta donde compraremos deliciosos productos de la zona una vueltita por Obrajillo donde conoceremos las pisigranjas un encantador lugar con sol todo el día y degustaremos un suculento almuerzo con platos típicos de la zona en Quibes iremos al santuario de Santa Rosa de Quibes y realizaremos la Eucaristía salimos desde nuestra emisora Girón Camana 158 Lima a las 7 de la mañana recuerda los pasajes son numerados llámanos a los teléfonos 427 6793 visitemos en familia el lugar donde vivió nuestra Santa Patrona Radio Santa Rosa 61 años llevándote buenas nuevas en tu vida esa rosa tan galana nuestra hermosa Santa Rosa la experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales las comunicaciones se congestionan debemos estar preparados lo más importante mantén la calma evita llamar y menos insistir utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte y si estás en la zona de emergencia marca el 119 y deja un mensaje de voz esta es la comunicación luego de una emergencia escribe primero y evita llamar mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Radio Santa Rosa hagamos lío con el Papa Francisco ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud del desempleo del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? la corrupción un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte porque el afán de poder y de tener no conoce límites la corrupción no se combate con el silencio debemos hablar de ella denunciar sus males comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad la belleza sobre la nada pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación La mañana con treinta y nueve minutos ocho con treinta y nueve continuamos en a pensar más con Rosa María Palacios a través de la red Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Rosa María Ollantumara Ollantumara Tazo expresidente de la república también ha tuiteado esta mañana hace quince minutos diciendo lo siguiente en dos tuits esperamos recuperar lo justo nuestra libertad mantenemos mantenernos en la condición actual solo hace patente y revelador las diferentes varas que aplica la justicia para terminar con este doble estándar se requiere que quienes imparten la justicia en el Perú eviten la tolerancia con unos y el abuso con otros que se investigue a fondo pero aquello que no es delito que no se sancione por el ajusticiamiento político y mediático yo concuerdo plenamente con el señor Humala con el que no he concordado en casi nada durante su gobierno pero en esto tiene toda la razón o sea ayer Keiko Fujimori se iba a su competencia deportiva en los Estados Unidos que suerte pues que hace corre maratones tiene tiempo corre maratones se prepara nada monta bicicleta me parece muy bien pero ella según el señor Barata recibió donaciones de campaña de fuente ilícita entonces ella está viajando por el mundo y Humala y su esposa por exactamente lo mismo están uno en la de Herodes y la otra en Santa Mónica entonces nadie entiende nada nadie entiende absolutamente nada según Barata recibió Kuchinsky recibió García recibió Keiko Fujimori recibió Antumala recibieron más o menos todos los importantes en este candidato Toledo Toledo el más sapo de todos lo de Toledo es increíble ya les había sacado casi según las cifras de ayer han sido 29 millones de dólares de coima él pidió 35 sí y le dieron 29 y pico ya a las cuentas de Mayman no 20 no 20 millones como se había dicho 29 porque ayer César Romero de la República confirma que confiado que es la cuenta a la cual este Odelich deposita va recibiendo en total hasta 29 millones de dólares y estos después se parten también en varias cuentas y finalmente terminan en el Coteba 16 millones y el resto está por está por repartir está por recuperar pero lo cierto es que este bueno todo esto se puede incautar obviamente el dinero de coimas el estado peruano lo puede incautar pero encima de eso en el 2011 le sacan platita para la campaña 700 mil dólares le sacan para la campaña el que más le saca de entrada porque a Keiko le dieron 500 y después le aumentaron 500 más los 200 mil que le dio a la Confiep porque la Confiep levantó 2 millones de dólares para Keiko Fujimori además eso Keiko Fujimori no lo puede legar o sea hay recibos cuentas y todo eso fue también ilegal o sea fuera de la ley a eso me refiero no delito pero fuera de la ley de partidos políticos ilegal y se fue a correr su maratón ningún problema entonces si hay una ley tiene que ser igual para todos si la ley no existe sobre donaciones de campaña bueno hay que crearla ayer lo conversamos con Patricia Donaire y mientras tanto estas personas tienen que ser investigadas sin libertad no tiene ningún sentido ningún sentido si además ¿saben qué pasa? que todo esto va a terminar en que Ollantumar y la ley van a ser los héroes en el Perú los presos políticos que sufren carcelería injusta terminan siendo presidentes de la república de nuevo miren Alan García por más daño que se nos hizo en los ochentas cuando él regresa al Perú ¿qué dice? yo he sido asilado porque he sido un percibido político alega persecución política entonces finalmente limpia su imagen y lo reeligen ¿ustedes no creen que Ollantumar y la ley heredia con más justicia porque han estado presos en el Perú no van a decir después de 10 meses presos o de 18 meses presos o de 9 meses presos que han sido perseguidos políticos? si lo han sido pues y lo han sido por la justicia por una justicia que clama sangre que clama sangre sin mirar la justicia de sus actos o sea miren ustedes la prisión de todos los empresarios constructores ya todos están libres porque no les correspondía prisión preventiva pues ¿a dónde se iban a ir? todos se habían entregado no habían perturbado la acción de la justicia todos lo habían hecho como les habían pedido que se haga pero el pueblo la gente de a pie considera que está muy bien que Ollanta y porque no hay educación lamentablemente porque lo que nos falta es educarnos nosotros ya están en un foro sobre el tema democrático ¿qué debemos hacer? educarnos cada uno no hay educación en ciudadanía no es como dicen ah bueno el otro candidato me dio arroz ¿por qué no me das tú algo? si no no voto por ti bueno ahí te das cuenta que no tienes un ciudadano no tienes un esclavo tienes un súbdito entonces lo primero que tenemos que hacer es educarnos no vamos a tener una democracia mejor que la que tenemos si no nos educamos en nuestros derechos y obligaciones y una forma de educarnos es conocer la constitución otra forma de educarnos es conocer el código penal o sea si vamos a perseguir a toda la sociedad peruana tiene que ser con el código penal en la mano y lamentablemente yo escucho las resoluciones de los fiscales además de una pésima redacción que francamente da pena y la de los jueces peor que pena como redactan los que han estado en la posición pública no hay ahí mayor argumentación tienes un conjunto de hechos sueltos y o sea ¿por qué está preso ya en tu mala? porque en teoría se va a fugar ¿no es cierto? para evitar que se fuge lo tenemos que meter preso muy bien entonces este bueno ¿qué actos preparatorios hay de su fuga? ha dado un poder a una prima para que sus hijos puedan viajar ¿cómo va a ser eso un acto preparatorio de una fuga? además ¿cómo puedes cargar en la conciencia de dos niñas a que sus dos hijas se fueron a hacer un curso de inglés mientras a ellos los metieron presos y al hermanito lo dejaron solo ¿no? ¿cómo puede ser que le cargues a dos criaturas la responsabilidad de la prisión de sus padres o sea paso estas cosas no pasaban antes ¿sabes la verdad? y mira que hemos tenido procesos bien duros con Fujimori y todos sus amigos generales ministros en fin pero nunca habíamos visto esto de parte de la justicia o sea tanta incompetencia y a la misma vez tanta diferencia yo ayer escuchaba al fiscal de la nación yo decía quería levantar mi mano pero estábamos en la universidad católica además me tenía que ir ¿dónde queda la predictibilidad? hablaba de los principios ¿no? de la fiscalía la independencia muy bien me parece estupendo ¿no? y la predictibilidad la predictibilidad quiere decir que hay igual razón que igual derecho es decir si a una persona la sancionan de esta manera a mí me tienen que sancionar o sea yo puedo prever que me van a sancionar de la misma manera eso se llama predictibilidad la justicia tiene que ser predecible porque cuando no es predecible es arbitraria y cuando no es arbitraria no es justicia es ajusticiamiento esos son los principios elementales de la administración de justicia entonces ni lo mencionó la predictibilidad no estaba dentro de sus principios fundamentales ¿no es cierto? la gente lo que dice el ciudadano de pie es porque a este sí y a este no Francis Sandoval escribe algo que por donde iba mi pregunta dice no es solamente educación lo que nos falta yo creo que la sociedad también se pronuncia por las antipatías y por las simpatías y eso no es justo bueno en un nivel primario nos movemos así ¿no es cierto? cuando tú tienes una percepción de una persona me cae no me cae es un nivel muy primario de análisis ¿no? pero si tú tratas de analizar una situación con justicia tienes que ver al margen de las características de esa persona qué es lo que ha hecho lo que no ha hecho y qué es lo que merece castigo y lo que no merece castigo nosotros acabamos de hablar de Susana Villarán es público notario que a mí Susana Villarán me cae muy bien y acabo de decir que le toca de 5 o 8 años de condena entonces me cae muy bien porque a mí me parece una mujer que ha tratado por todos los medios de ser una persona honrada y no ha podido porque lamentablemente la deshonestidad la ha rodeado ¿ok? ese es el problema ha tenido un problema no de ella sino de su entorno y su entorno la ha llevado a cometer un delito lamentablemente eso es lo que dice el código penal vamos a ver si tiene una mejor defensa no es cierto que la ayude pero y es una persona que nos cae bien y yo con Ollantumala y con Nadine Heredia podría pedir que los metan presos 25 años porque desde el punto de vista periodístico me trataron pésimo nunca me dieron una entrevista o sea después de que asumió la presidencia de la república antes sí fueron a tu programa muchísimo tanto que me criticaban a morir pues en el canal yo perdí un trabajo por culpa de Ollantumala o sea el canal 4 quería que hiciéramos campaña por Keiko Fujimori en el 2011 y como a mí no me dio la gana de ser una persona este digamos parcializada sino de ser una persona justa y hacer un trabajo independiente como muchos periodistas del canal 4 a mí me votaron por él y no por defenderlo a él porque no lo defendí por hacer un trabajo equilibrado mira ni las gracias no me dieron una entrevista en 5 años y cuando Nadine Heredia se contactó conmigo por el tema de las agendas se lo dije desde el minuto 1 dime la verdad dime la verdad y finalmente me dijo que la verdad es que si era su letra que esa era su letra y yo ¿qué hice? lo hice público en 2 minutos porque yo no soy su confidente ni su abogada ni me obligó el secreto profesional yo se lo pregunté 100 veces di la verdad está todo el whatsapp ahí di la verdad di la verdad di la verdad estas cosas se arreglan siempre diciendo la verdad o sea como todo abogado de una deformación profesional el otro día entrevistaba al doctor César Rakisaki lo entrevistaban creo que en el comercio y él decía eso pues que cuando hablaba con su cliente lo primero que él decía primero empecemos porque me digas la verdad y si él veía que no le estaban diciendo la verdad no aceptaba el caso punto porque no podía desarrollar una defensa sobre la base de la mentira de ninguna manera yo puedo defenderte para que te den la condena más baja posible dentro de lo que has hecho pero lo que no puedo es mentir por ti él está convencido de que por ejemplo Alberto Fujimori no ordenó los crímenes de la canduta y está convencido pero en otros casos no aceptaba y lo contó yo no aceptaba las defensas tales y cuales porque yo consideraba que si se había cometido un delito y el señor cliente decía que no se había cometido ninguno entonces no aceptaba la defensa entonces el tema primario de me cae o no me cae si se lo podemos dejar a niños adolescentes tal vez pero ya las personas adultas que votamos no nos podemos quedar en eso cierto es que la empatía política ayuda mucho pero yo les voy a decir una cosa que soy más viejito que la audiencia miren no hay sinvergüenza antipático no hay eso es cierto entonces si es muy simpático preocúpense porque no hay en todos estos años yo he buscado un sinvergüenza antipático no existe los sinvergüenzas quieren ser simpáticos pues quieren tener empatía quieren que les caigas bien entonces si te parece muy parco muy seco muy ¿no? muy duro tal vez sea bueno ¿no? muy simpático locuaz hablador lleno de recursos en el diálogo ay ten tus dudas ten tus dudas vamos a la pausa y volvemos con más preguntas del público sodomco sociedad dominica de medios de comunicación somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Rosa de Santa María eres mi norte y mi guía amigos de la radio los invitamos a participar a la peregrinación por el cumpleaños de nuestra patrona Santa Rosa de Lima conmemorando sus 432 aniversario de su nacimiento este próximo viernes 20 de abril visitaremos su casa el pozo de los deseos la capilla donde la bautizaron su habitación el monasterio de Santa Rosa su tumba apreciaremos el documental una rosa en el mundo celebremos juntos y visitemos los lugares donde vivió y santificó informes e inscripciones Girón Camaná 158 Lima teléfono 4276793 Radio Santa Rosa 61 años llevándote buenas nuevas en tu vida en la resurrección en la resurrección de Jesús algo se pone en movimiento los evangelios hablan de un terremoto para expresar este quebrantamiento que da paso a una realidad nueva también en nosotros hay algo que necesita ser sacudido una puerta que debe ser abierta o un muro que tiene que ser derribado resucitar significa tirar abajo todo aquello que no nos permite ingresar en nuestro corazón y tener un verdadero contacto con nosotros y los demás Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación 8 de la mañana con 54 minutos continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Red Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación bueno yo hace un tiempo le dije al abogado de Iván Tumala una cosa que parece un poco dura pero si yo fuera Nadine Heredia o Iván Tumala en esta situación de abuso yo me hubiera ido a la huelga de hambre pero a la huelga de hambre de verdad o sea a la que no comes y pones tu salud bajo la responsabilidad del gobierno peruano listo y de verdad solo agua una persona puede vivir tres semanas sin comer te sacan mal pero a las tres semanas te mueres pero eso ya o sea es que no puede ser ayer íbamos a discutir esto en el tribunal constitucional no lo dejamos para el martes que viene ya sí feliz fin de semana qué pasa te vas a tu playita o sea tú no puedes tener a gente privada de su libertad e irte de fin de semana pues o sea es como si un doctor tuviera un enfermo grave y dijera ay no sabes que este mira la operación debería ser hoy porque es de emergencia ¿no? pero ¿qué te parece que para el martes ¿no? la familia mirará a ese doctor como loco y dirá sabes que busquemos otro doctor o sea los casos de privación o sea la libertad hay tres bienes jurídicamente protegidos en nuestras leyes uno es la vida la vida sobre todas las cosas ¿no es cierto? el otro es la libertad y el tercero es el patrimonio y cuando se refiere uno a la vida se refiere también a la salud ¿no? la vida, la salud y todo lo que tiene que ver con la preservación de la vida humana ¿no? y el segundo es la libertad y parece hoy que el valor libertad no tuviera ninguna importancia para el tribunal constitucional que se supone tiene que defender en el artículo 2 de la constitución todos los derechos y todos aquellos derechos que en extenso tienen que ver con la libertad y parece que la libertad no fuera no fuera un bien jurídicamente tutelado en el Perú entonces es la muerte bueno tenemos algunos minutos para hablar de Kenji Kenji hoy va a declarar ante la fiscalía sobre el origen de los fondos de la campaña de su hermano Keiko en el año 2011 por eso es que parecía sospechosa la partida de Keiko Fujibori a un acto en el que tenía que correr y precisamente correr correr no es su fuerte creo no no si llega última pero no importa pero es como una cosa metafórica ¿no? el hermano habla y ella corre se va corriendo se va a correr ¿no? entonces que cosa tan extraña ¿no? entonces este si pues este es curioso deberíamos este tener más información sobre estos viajes de Keiko Fujibori pero el hermano promete contar mucho ahora de repente no cuenta nada y era una bravuconada una fanfarronada no lo sabemos lo que si avanza a paso ligero bien ligero es el desafuero de Kenji Fujibori y sus amigos es decir la denuncia la acusación constitucional ya se presentó la subcomisión de acusaciones constitucionales ya la aprobó para darle trámite ahora la comisión permanente le tiene que decir a su comisión de acusaciones constitucionales cuál es su plazo luego tienen un plan de trabajo por el cual citan a Kenji a su abogado a Bocángel y a su abogado a bienvenido a Ramírez y a su abogado e imiten su informe eso lo pueden hacer en una semana a pesar de que tienen 100 acusaciones constitucionales esperando resolución luego si es positivo si la subcomisión recomienda el desafuero se va a la comisión permanente en la comisión de permanente que tiene 20 miembros se vota y se vota y se gana por mayoría ¿quién tiene la mayoría? el FUGAM ya pues no hay nada que discutir y de ahí se va al pleno que con 66 votos los desafueran ¿quién tiene? los tienen ya está listo y entra su accesitario ¿ya está? y recuperan 3 de los de los tienen ahora 59 con 3 tendrían 62 y en Ivica toma prácticamente está con ellos o sea que es 63 estarían a 3 ¿no es cierto? de recuperar hasta 66 por lo tanto el trabajo que tienen que hacer con los otros es sacarlos por la comisión de ética no hay ese no a los suyos a los otros a los Avengers claro los tienen que llevar a la comisión de ética y encontrarles lo que sea entonces esa sería la forma en la cual encontrar o inventarles o inventarles o lo que sea necesario ¿no? para llamar a los accesitarios se van a demorar ese trabajo va a demorar un poquito más pero lo van a hacer ese trabajo si lo van a hacer entonces ¿cuánto demorará? no lo sé pero yo lo he anunciado en una columna que escribí creo que en febrero o sea Keiko Fujimori va a recomponer su mayoría utilizando el mecanismo de los accesitarios nunca me imaginé que iba a incluir a su hermano ¿no? porque es el plan que es mandar a su hermano a la cárcel sacándolo del congreso además y a su padre regresaron a la héroes entonces eso es este es un plan macabro ¿no? y la gente se sorprende pero es así bueno hoy día es viernes y nos tenemos que ir despidiendo porque tenemos la misa el señor de la justicia así es que tanta falta nos hace en el Perú como siempre decimos todos los viernes acá viene muchísima gente a rezar y a pedirle al señor justicia ¿no es cierto? y no es poca cosa ¿no? como dice Toledo justicia justa Toledo se agarró esa frase justicia justa va a ser bien justo cuando lo traigan qué barbaridad veintitantos millones de dólares todos decíamos este cholo es borracho es mentiroso sí mitómano frea con el pobrecito porque mucha que había que pagarle todo cuando vivía en palacio de gobierno pero no choro ¿no? y de repente era chorísimo qué barbaridad con mayúscula con mayúscula era re choro ¿no? bueno nos vamos vamos a esperar ya próximamente abarata este mes habla habla barata habla barata la corte interamericana también se pronuncia es un mes complicado vamos a despedirnos que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos como siempre el día lunes nos vemos chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco para el Perú y el mundo Santa Rosa buenas nuevas en tu vida la Universidad San Martín de Porres ama lo que haces aprende cómo presenta el microinformativo de la obra la Universidad toda la Universidad la Universidad de la Universidad también se mantiene todas las primeras muy bien en tu vida la Universidad